Ya, a ver, vamos a empezar, buenas tardes con todos, bueno buenos días, buenos días con todos, hoy prácticamente entramos a la clase número 10 del curso de contaminación esférica, bueno antes de iniciar un gusto que todos estén presentes y poder avanzar, prácticamente ya son 10 clases con esta pura contaminación esférica, espero que hayan aprendido muchas cosas, la otra semana ya estaríamos terminando la sesión y la próxima y es posible que también se esté iniciando el seminario web de los papers de trabajo de trabajo que ustedes han podido encontrar, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, en la clase de hoy vamos a presentar el control de emisiones parte 2, en este caso a cargo está Peggy y bueno, ¿quién le habla? ¿Si Chocoman Rudi? Bueno, como mencionamos en la clase pasada, obviamente habían cuatro puntos en lo que es medidas de control de la contaminación, uno era la mejor dispersión, el segundo era reducirlas, el tercer era instrumentos de gestión, entonces estos tres ya los hemos visto el día, la clase pasada, el día miércoles, están también en el video, pueden también seguirnos en proyecto MAUTA, ahí va a estar la línea de contaminación esférica, va a estar los videos, todos los videos, y las dispositivas obviamente están en el classroom, y bueno, hoy día vamos a tocar el tema de dispositivos de control en la chimenea, control de partículas, tratamiento de gases y vapores, ¿no? Bueno, entonces recordar que los dispositivos de control de emisiones prácticamente son tres, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tomar tres puntos, que son el control de partículas, el control de gases y vapores, y el control de emisiones vehiculares. En este caso el control de emisiones vehiculares va a ser un poco así, muy general, más vamos a centrarnos en lo que es control de partículas y control de gases y vapores, ya para otra clase, otro curso tal vez sí podemos hablar un poco más de esto. Y vamos a ver en control de partículas, bueno, los que existen, ¿no? Bueno, los que podemos comentarles, ¿no? Los mecánicos, sedimentadores, los espacios inerciales, los filtros, la retención por vía húmeda y precipitadores electrostáticos, ¿no? Prácticamente los precipitadores electrostáticos son los más, este, por las empresas, este, industria cementera son los más usados, mayormente. Luego tenemos también con respecto a los controles de gases y vapores, tenemos tratamiento de gases y tratamiento de vapores, ¿no? Uno que es absorción, que es absorción, combustión y conversión catalítica, y el otro que es tratamiento de vapores, que es reducción de la evaporación y por condensación también. En este caso, este, estos, estos controles dispositivos están, están, bueno, están regidos más que nada por las características físicas y químicas de los contaminantes. Obviamente, una partícula y un gas, tal vez son contaminantes, bueno, son contaminantes, sin embargo, tienen propiedades físicas y químicas distintas, ¿no? Uno es una partícula y el otro es un gas. Entonces, tienen diferentes, este, complejos, ¿no? O sea, tienen diferentes, este, funciones o se pueden trabajar de manera distinta, por eso están separados también. Entonces, vamos a comenzar con el control de partículas. Bueno, aquí les comento el control de partículas. Bueno, en este caso, obviamente indica que es pasar la corriente de gas que contiene las partículas a través de una cámara y permitir que una fuerza actúe sobre las partículas para sacarlas de corriente de gas. Recordar que acá estamos trabajando fuentes de emisión, entonces, obviamente, en esta fuente de emisión van a ver, va a estar el material particulado, los gases y toda la contaminación que antes de ser expulsada, lo que trata de hacer esto es hacerle una reducción a este impacto en la contaminación. O sea, vamos a tratar de reducir la contaminación para que cuando salga sean de menor intensidad o tengan otras propiedades. En este caso, vamos a ver el primer método respecto a las partículas, ¿ah? Van a ser el método mecánico sedimentadores. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es una cámara de segmentación por gravedad. Separa las partículas de tamaño grande y es un sistema de pretratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Acá observan, en este lado que estoy señalando con el pulso, con el puntero, están los gases, se le dice gases sucios, ¿no? Los que están contaminados, gases prácticamente que tienen material particulado, vapores, ingresan a una cámara, como mencioné, a una cámara. Y luego, obviamente estos, el material particulado tiene un peso, ¿no? Que es muy distinto a un vapor, ¿no? En este caso, el material particulado grande, pues, tiene un peso, por ejemplo, mediante la gravedad, la fuerza de gravedad es prácticamente dirigida hacia abajo, ¿no? En este caso, a las tolvas de polvos. Entonces, cuando ingresa el contaminante, el material particulado cae por gravedad y pasan los que son los gases limpios, ¿no? Entonces, es una manera tal vez un poco mecánica, por eso menciona, este, prácticamente es mecánico. Y existen dos cámaras. En este caso es la cámara de gravedad y también la cámara de Howard. Obviamente, ambos trabajan con la gravedad. Sin embargo, ven la diferencia. Esta es una cámara vacía, donde ingresa el contaminante y por la misma gravedad, el material particulado grueso desciende, ¿no? Sin embargo, en la cámara de Howard es distinto. Ven, acá tienen varios compartimientos, ¿no? Entonces, esta es una mejor selección, se podría decir, de las partículas gruesas. O sea, acá lo que se retiene son las partículas gruesas y las partículas finas, sí logran, como están a más tiempo en suspensión, sí logran salir y se le dice gases limpios porque han sido como que, se ha removido, ¿no? Una gran cantidad de partículas. Esa es una manera. Existen algunas partículas, en este caso estos equipos están diseñados para que las partículas sólidas, mayores a 10 micrófonos, caigan a las tolas, ¿no? Sin embargo, ya por experiencia, por lo que he visto, o sea, por experiencia de los autores, más que nada, se estima, ¿no? Que la efectividad, o que tiene una mayor efectividad en partículas mayores a 50 micrómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que si estos equipos están diseñados para que las materias particuladas mayores a 10 micrómetros caigan, no siempre se cumple. Más se cumple con partículas que miden 50 micrómetros. Esas partículas sí o sí están en las tolas de polvos. Bueno, en ambos equipos, ¿no? En este caso, los usos para la refinación de metales, las industrias alimentarias, las calderas alimentadas con calvón, industrias cementeras, más que nada las industrias cementeras, obviamente es un montón de polvo y todo eso. Y algunas desventajas. En este caso, estos equipos son muy grandes. Son muy, muy grandes. Y esa es una gran desventaja, ¿no? Porque ocupa mucho espacio. No pueden manejar materiales pegajosos. Imaginen si se ingresa a material pegajoso. Obviamente, se puede saturar el ingreso por donde ingresan los contaminantes. Entonces, es un poco complicado. Y bueno, tiene baja eficiencia para partículas medianas y pequeñas. En este caso, las partículas menores a 10 micrómetros no pueden ser retenidas. El PM10, el PM10.5, tranquilamente va a salir por los gases limpios. Entonces, esa es una desventaja. Seguimos con los aprobos inerciales. En este caso, vamos a hablar de los impactos. ¿Qué son los impactos? Pues como vimos acá, en el anterior, en el métodos mecánicos, el aire ingresa y bueno, acá tiene su flujo todo y prácticamente desciende, ¿no? Las partículas. En este caso, no. En este caso también ingresa por acá, ingresa el gas, los contaminantes y las partículas y por acá ingresa y existe unas placas. Estas placas lo que hacen es impactar con lo que está ingresando. Al impactar, genera un disturbio y prácticamente las partículas más pequeñas tienden a estar suspendidas por este disturbio y las partículas oresas tienden a caer. Y acá se segmentan. Entonces, estas partículas más pequeñas sí logran pasar por suspensión y obviamente llegan a la salida, ¿no? Entonces, son algunos procesos. Acá se observa, tal vez un poco mejor, acá ingresa, ven una mayor concentración de contaminantes, se ve un poco más plomo. Ingresa, choca, rebota y acá se observa que el material particulado oresos se va al fondo y el material particulado un poco más fino sí logra salir, ¿no? Entonces, ya se ha hecho un pretratamiento, ¿no? En este caso se fundamentan en las cámaras de sedimentación por gravedad, como el comentario del caso, y las placas mejoran la eficacia de las cámaras de sedimentación al actuar con obstáculos al desplazamiento de las partículas. Prácticamente son obstáculos, o sea, es impactar el contaminante. Y luego tenemos lo que es los separadores centrífugos. Este es el ciclón. Tal vez es uno de los más, tal vez un poco más eficaces, se podría decir, viéndolo de manera mecánica. ¿Por qué? Porque se fundamentan en las fuerzas centrífugas. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Prácticamente es el giro, ¿no? Es un remolino prácticamente. El equipo obliga a la corriente gaseosa, en este caso, a adquirir una trayectoria helicoidal, o una helicoidal en todo ese sistema, ¿no? Alcanza alta eficacia, y esto aumenta al reducir el diámetro del cilindro. O sea, mientras más pequeño sea el diámetro de este cilindro, va a ser mucho mejor la eficacia de este dispositivo. Bueno, acá se observan los rangos. Por ejemplo, el rango de eficiencia, entre el 70 al 90% puede separar partículas de 20 micrómetros. De 30 al 90% puede separar partículas mayores a 10 micrómetros. Y de 0 al 40% puede separar partículas mayores a 2.5 micrómetros. Entonces, acá se observa ya, se está hablando ya de partículas de PM10 a PM2.5, que es el material grueso, ¿no? Como ustedes recordarán, en las clases pasadas vimos eso. Entonces, acá ya se habla un poco más específico. Entonces, ¿para qué se usa, no? Se usa para pretratamiento para dispositivos más caros. O sea, estos tres prácticamente, el método mecánico segmentador, el saporinatal y el saporinfrífugo, son varias de tratamientos. ¿Por qué tratamientos? Porque existen otros dispositivos más caros donde es mejor que el flujo de contaminación ingrese, pero con una menor, que esté menos cargado, ¿no? En este caso, estos tres dispositivos permiten un proceso de pretratamiento que reduce notoriamente la contaminación para que ya al siguiente proceso que le sigue pueda reducir mucho más lo que esto no ha podido, ¿no? Entonces, aquí se observa cómo hace que el ingreso de las partículas, por acá, el ingreso de las partículas, y se hace un pequeño remolino y después por el flujo mismo, por acá tiene la salida. Esto está muy referido a lo que es el calentamiento, ¿no? Bueno, y si este es un ciclón solito, si tenemos, se puede hacer un multiciclón, entonces podemos tener esto acá, ven acá, acá habrían tres, y tener como que una mayor eficacia, aumentar la eficacia, ¿no? Entonces, poner más ciclones, hacer un multiciclón con más ciclones, se podría decir, aumenta la eficacia de estos. Bueno, acá yo les he puesto un video donde pueden detallar, en este caso, este primer video va a repasar todo lo que hemos visto. Ay, esperen. No lo van a poder escuchar. Un momentito voy a dejar de compartir con esto. Y ahora sí. Cámara de sedimentación Cámara de sedimentación Emplean la fuerza de gravedad para remover partículas sólidas. El flujo de gas ingresa a una cámara donde disminuye la velocidad del gas. Las partículas más grandes caen del flujo de gas en una tolva. Ciclón o multiciclón. Los gases resultantes de la combustión son forzados a seguir un movimiento circular que ejercen una fuerza centrífuga sobre las partículas y las dirige a las paredes exteriores del ciclón. Las paredes del ciclón se tornan angostas en la parte inferior del dispositivo, lo que permite que éstas sean recolectadas en una tolva. Los gases filtrados son expulsados por la parte superior de la cámara pasando por un espiral de flujo ascendente o vórtice. Ya, eso es con respecto al ciclón y acá creo que está un poco más ativado la parte del ciclón. A ver, este video sí, por favor, presten atención. En este video podrá observar el principio de operación de un ciclón. Lo que pasa es que se impacte una fuerza centrífuga a la cruz de gas normalmente en una cámara de forma fónica. Veándose así, un vórtice doble en un vértice del ciclón. Ven aquí, ven el vórtice doble. Entonces, acá ingresan los contaminantes, ingresan por acá, generan un vórtice, como ven acá los rojitos, es el sistema helicoidal y el segundo vórtice es ascendente porque la temperatura es por densidades. Como va a estar más cálido por este movimiento de fricción que va a haber entre las paredes, va a haber una densidad, bueno, un mayor calentamiento y por calentamiento mientras está más cálido asciende, ¿no? Y lo que no está cálido lo que está este material grueso obviamente va a ascender, pero como va a estar regido por el flujo cálido va a ascender, como se observan las líneas medio verdes. El gas que entra es obligado a ascender por el cuerpo del ciclón con movimiento circular cerca de las paredes internas del ciclón. Las partículas en la corriente del gas son enviadas contra la pared del ciclón por la fuerza centrífuga del gas en rotación. En el fondo del ciclón la dirección del gas se invierte y sube en espirales por el centro del tubo y sale por la etapa del ciclón. Con las partículas más grandes la inercia aprecia a la fuerza de arrastre haciendo que las partículas alcancen la pared del ciclón y sean colectadas en este caso por el mismo peso prácticamente de las partículas gruesas logran ser recolectadas acá abajo ven están rojitos acá abajo ese es el peso que generan las partículas gruesas y descienden entonces las partículas finas logran ascender pero existe un reproceso entonces estas partículas finas ascienden pero acá en la mano izquierda se observa un nuevo deceso entonces esas partículas vuelven de nuevo a juntarse con los contaminantes iniciales y a veces se logran pegar se logran impactarse y pegarse tal vez y luego nuevamente logran decantarse y así se va generando un proceso de limpieza las partículas más pequeñas la fuerza de arrastre es mayor que la inercia ocasionando que las partículas salgan del ciclón junto con el gas la gravedad ven acá la línea roja está saliendo está saliendo prácticamente ese es el flujo que va a tener las partículas bueno les estoy dejando los videos ahí para que ustedes puedan observarlos bastante interesante todo este tema es muy interesante chicos tienen que revisarlo prácticamente son para fuentes de emisión principalmente más no para fuentes bueno para fuentes móviles u otras a ver voy a dejar de compartir porque creo que ya cae mi presentación si ya cae mi presentación te quiero compartir ¿no? pegui si ya estoy aquí yo comparto a ver ya ya a ver ya ya estoy compartiendo ¿se ve? si si se ve pegui ya ahí ya pasamos eso iniciar la presentación bueno buenos días con todos los presentes gracias por estar aquí bueno vamos a continuar con lo que está exponiendo Gabo justamente vamos a pasar al estamos dentro también de los equipos de control de partículas ¿no? pero ya este es el inciso 4 y en el que como lo mencionó Gabo esto es ya como que después de un pretratamiento los que los métodos que expuso Gabo pues por su mismo principio mecánico y no utilizan se podría decir tanta energía no son tan costosos pero si ayudan bastante en lo que es este bajarle la densidad o la concentración al al flujo de aire ¿no? que va a entrar al equipo ya que estos equipos que les voy a exponer pues son un poco más sensibles si es que tienen mucha carga mucha densidad el este el flujo que está entrando ¿no? entonces vamos a iniciar con el precipitador electrostático esto también lo van a ver en la clase del profesor Paxi acá lo vamos a detallar un poquito más y pues el principio que sigue es que las partículas sólidas el material particulado que está ingresando se carga eléctricamente acá lo voy a poner el puntero se carga eléctricamente cuando van cuando bueno estos pasan por gases ionizados dentro del mismo equipo creado esta ionización se crea por un electrodo que se mantiene en alto voltaje entonces aquí hay una vista longitudinal de este precipitador electrostático como pueden ver hay un electrodo de emisión y este es el que va a generar hay varios ¿no? va a generar este alto voltaje y va a como este material particulado está siendo movido y por lo general hay también dentro de ese flujo un gas ya vamos a ver qué gases nos convienen para este tipo de para aplicar ese tipo de tecnología pues este estas estas partículas se van a ver ionizadas y una vez que está pasando por aquí se cargan y las partículas cargadas luego son colectadas por un electrocolector que es este como lo van a poder ver también en más de uno este electrocolector tiene una carga contraria por eso pues las retiene luego se hace un proceso de descarga y se separa por métodos mecánicos o húmedos este método es bastante recomendado si se desea recuperar este material ¿no? de alto valor como es para partículas pues luego se puede aprovechar como ya lo mencioné las partículas de corrientes que pueden ser ionizadas fácilmente es bueno las que tienen pues estas en el flujo de aire las que tienen oxígeno CO2 dióxido de azufre entre otros como que son más fáciles ¿no? si percibes que tu flujo de aire que tu flujo de aire contaminado tiene estos gases pues este método sería bastante recomendado y bueno es aplicable muy aplicable para la industria química la siderúrgica y las centrales térmicas ah como bueno pueden ver es un ocupa ¿no? grandes espacios de la instalación pero es bastante esto tiene un beneficio ¿no? porque puede tratar grandes volúmenes de gases y también su eficacia es alta y bueno su consumo energético es mayor que el método mecánico pero es a comparación de los demás que voy a exponer bajo pero este bueno como ven la instalación se requiere una elevada inversión también aquí les dejo un video no no pude ponerlo aquí porque no no se permitía compartir en otra red está en youtube luego sigue el filtro de mangas el filtro tiene un principio ¿no? es bueno es un método antiguo y efectivo o sea se ha aplicado mucho antes que los otros métodos y bueno su principio es obviamente dividir el flujo ¿no? para capturar partículas el mecanismo es el tamizado o el cribado que es prácticamente como un colado ¿no? los filtros pueden ser de materiales fibrosos de tela o de un denominado papel que no es el papel que conocemos pero lo denominan así el flujo como pueden ver aquí también quise poner el video pero este bueno aquí es el proceso es bastante sencillo no me requirió poner un video el flujo de aire contaminado entra por aquí como pueden ver aquí se encuentra un filtro en este caso ven como unos pliegues es porque pues aumenta esto la eficacia ¿no? es más conveniente cuando hay un mayor contacto y mayor tiempo de contacto entonces obviamente esto es bastante conveniente luego el aire limpio por así decirlo va a salir por aquí ¿no? el problema es que pues no retiene gases obviamente y bueno puede que ciertas partículas bastante pequeñas no sean captadas y se pasen ¿no? por aquí se decanta las partículas en este caso el filtro una vez que ya han pasado algunas partículas y se han quedado en este filtro en las fibras del filtro pues puede aumentar hasta cierto punto su eficacia al disminuir obviamente los orificios ¿no? del filtro y poder retener material particulado más chiquitito pero llega un punto en el que obviamente se va a saturar y hay que hacer una limpieza en este caso con una vibración obviamente este pues frenando el flujo de aire y haciendo vibrar pues puede caer los el material particulado ¿no? acá abajo bueno el choque de partículas contra las fibras del material como ya lo estaba indicando y contra el propio sólido retenido hace que se queden partículas más chiquititas ahora la filtración puede llegar a ser del 99.99% ¿no? o sea es bastante efectivo si se tiene un buen mantenimiento de la instalación ahí también les dejo algunos videos ahora el último sistema de material particulado el último método de control es el sistema de retención por vía húmeda el principio es bueno emplea un líquido generalmente agua para separar partículas sólidas justamente de la corriente entrante de aire separa algunos gases no todos como el ácido clorhídrico ácido fluorhídrico y cloro lo que se busca y lo que es más conveniente aquí es que hay un mayor contacto ¿no? el mayor contacto posible ahora tenemos cuatro dentro de estos sistemas de retención por vía húmeda de manera breve les voy a describir cada uno el primero es la torre de pulverización que es justamente esta aquí como pueden ver se atomiza el líquido por lo general es agua ¿no? ya que pues este no es no va a poder generar como un disolvente orgánico pues vapores ni nada que puedan dañar y aparte este pues es bastante barato se atomiza un líquido por esta parte superior las partículas que están entrando con el flujo de aire aquí impactan y pues pueden entrar o bien a las gotas ¿no? o bueno o también quedarse en su superficie y ser acarreadas hacia abajo y algunos gases pues son absorbidos en la superficie de las mismas bueno absorbidos porque como vamos a ver en el proceso de absorción este pues se pueden adherir ¿no? sin reacción a las gotas de agua este es el en sí el principio bueno por acá se decanta es tiene una elevada eficacia ¿no? pero para partículas mayores a 10 micrometros eso quiere decir que para PM10 como que no va a ser muy eficiente es baja la eficiencia con respecto a gases como estamos viendo solo algunos y también pues no quiere decir que si es que por ejemplo es bueno con el ácido clorídico no quiere decir que sea al 100% ¿no? y bueno sí después sí o sí se tiene que hacer un tratamiento de lodos así que eso también implica una inversión luego tenemos las torres de relleno como pueden ver aquí hay sprites hay una pulverización arriba pero aquí hay un relleno esto es un un material permeable de poco peso bastante poroso ¿no? por eso dice elevada cantidad de espacios y pues va a ser algo similar el mecanismo va a entrar por aquí el gas sucio va a pasar por esto por este relleno que al estar humedecido y tener un elevado espacio poroso pues va a ser que el material particulado se incremente justamente el contacto y pues pueda quedarse ahí o pueda también caer igual los gases al incrementarse el contacto también pueden ser retenidos mayor bueno si está obviamente húmedo con mayor facilidad y bueno aquí pues también pueden caer los que hayan podido pasar y luego sale el gas limpio entre comillas ¿no? y aquí también se generan lodos es efectivo ¿no? obviamente es un poco más efectivo si se quiere comparar con este método de torres de pulverización pero no es eficaz cuando se tratan de elevados caudales ese es el problema eso es una limitación entonces bueno y acá también se hace un tratamiento de lodos lo cual va a implicar inversión luego seguimos con este mismo sistema pero el punto 3 que es lavadores de orificio y los lavadores tipo venturi en este caso este es el lavador de orificio y bueno aquí en vez de utilizar la fuerza de los pulverizadores también se utiliza pulverizador pero no es como que nos basemos en esa fuerza sino nos basamos en la velocidad del gas que está entrando entonces de alguna manera pues acá tiene que haber una inversión en energía para que este gas al pasar en ambos al pasar el difusor de este líquido al pasar pues genera una mayor difusión inclusive esto para incrementar las gotitas para que se pueda dispersar más el líquido y con ello generar un mayor contacto por eso es que aquí se crea un contacto turbulento entre el mismo entre pues el líquido y el gas esto bueno es similar pero no es igual con el de Venturi en el de Venturi es algo se utiliza la misma fuerza también del gas o sea va a haber una inversión en energía pero aquí al haber una una reducción en el área ¿no? pues el flujo la velocidad o mejor dicho la energía del gas está entrando con velocidad pues se va a incrementar y esto va a hacer que la aquí no se ve muy bien pero cuando tengan las diapositivas van a ver que también está entrando un flujo de líquido bueno agua y esto va a ser pues con la fuerza incrementada justo en esta parte que hay una mayor dispersión del líquido y por tanto un mayor contacto y mayor fuerza y bueno turbulencia entre este mayor contacto entre el líquido y el gas ¿no? gas partícula el gas bueno se refiere al que está entrando ¿no? con todo y partícula hay otros gases y bueno aquí también pues se decanta pero aquí pues sale el gas ¿no? el gas o el aire limpio bueno eso aquí la eficacia del lavador de orificio va entre 85 y 99.5 esto va a depender justamente del caudal o sea es sensible al caudal ¿no? del líquido y también a la presión del gas y a la naturaleza y propiedades de los contaminantes del aire que está entrando ¿no? en este caso los lavadores Venturi van a tener una eficacia bastante buena ¿no? es capaz y bueno en el caso a comparación del lavador de orificio es capaz de retener partículas bastante pequeñas ¿no? de 0.2 a 1 micrómetro luego vamos a pasar al control de gases después de haber visto todos esos controles de partículas acá vamos a tener tres si no me equivoco la absorción la absorción les voy a presentar yo bueno en este caso la absorción del gas en líquidos este proceso pues consiste en que uno o más contaminantes gaseosos sean disueltos de forma selectiva en un líquido relativamente no volátil como les estaba indicando por lo general el líquido se va a preferir y se va a buscar siempre que sea agua ¿no? justamente por su acción no volátil si es otro compuesto por lo general va a generar cierta volatilidad y estos gases también pueden afectar al personal ¿no? entonces por eso se busca que sea agua los gases más conocidos que se bueno se dan por este proceso o pasan por este proceso es el dióxido de azufre hidrógeno el sulfuro de hidrógeno amoníaco cloro entonces si ustedes están en una empresa o un lugar una instalación que saben que pues estos se están generando en el flujo de aire que se va a expulsar pues este este sería un método ¿no? la absorción del gas en líquidos sería un método bastante bueno ahora se dan dos tipos de absorción la química y la física la absorción química bueno en la absorción química existe una reacción con el justamente con este líquido ¿no? que va a absorber el gas en la absorción física el gas es absorbido el gas absorbido perdón solo se disuelve no existe una generación de otro compuesto ¿no? la aplicación por lo general se da a gases inorgánicos a componentes gaseosos de baja concentración ¿no? es decir a nuestro flujo de aire que tenga baja concentración de nuestro gas ¿no? que tenga este gas un elevado peso molecular y también para moléculas olorosas aquí les presento algunos sistemas de absorción o bueno equipos de absorción como pueden ver se da es bastante similar a al a las anteriores está aquí el sistema de retención por vía húmeda justamente esto se me había ido el nombre disculpen y esto es por pero o sea no es bastante similar pero no es igual ¿no? ya que bueno como va a consistir en gases pues este es el bastante básico ya y más similar al anterior pero este se han se han venido mejorando estos estos equipos para justamente mejorar y prolongar el tiempo de contacto como pueden ver aquí y también se da en pues tanques ¿no? con el el líquido que va a absorber el gas el gas entra por aquí y bueno se genera justamente el contacto con el líquido ahora para mejorar este contacto se puede poner paletas de agitación eso lo van a ver también en otros cursos pero ese es el el concepto básico de absorción de gases en líquido los mejores sistemas justamente se caracterizan porque tienen bajas temperaturas en la operación grandes superficies de contacto y eso es lo que se busca al mejorar estos equipos como pueden ver aquí y este una alta concentración de compuestos absorbibles es decir si nuestro gas el gas que va a entrar justamente a ser depurado tiene una alta concentración de compuestos absorbibles pues obviamente la eficiencia va a mejorar luego tenemos la absorción de gas y no es aunque su nombre sea similar en este caso no se utiliza un este líquido sino sólido aquí como decimos los gases vapores y líquidos son retenidos selectivamente en la superficie o poros de un sólido esta fijación es reversible y puede recuperarse el compuesto absorbido por eso mismo es útil cuando cuando se desea o se justifica la recuperación de este este compuesto también si el gas no es combustible es decir si si nuestro gas o nuestro bueno el compuesto que se va o se busca depurar de nuestro flujo de aire es combustible es mejor el proceso de condensación que también lo mencionamos al inicio les vamos a dejar como tarea que lo busquen es otro otro mecanismo u otro método de control de gases es el de condensación es más recomendable cuando el gas es combustible ahora no se puede eliminar por otro proceso si no tienes otra opción pues utiliza la absorción del gas ¿no? los materiales comúnmente utilizados son algunos nada más carbón activado para olores y compuestos orgánicos ceolitas naturales ¿no? para moléculas polares analizando justamente tu gas puedes seleccionar tu absorbente apropiado también hay ceolitas sintéticas para moléculas orgánicas y absorbentes silíceos para moléculas aún más polares que las pues las ceolitas naturales son más efectivas al parecer comparadas con las ceolitas naturales y bueno aquí hay este aquí está básicamente la descripción mediante este gráfico de este proceso de absorción como pueden ver aquí se encuentra el material ¿no? que va a absorber y pues por aquí pasa el gas limpio o el flujo de aire limpio si me estoy conectando a ver ya está ya chicos espero que esté claro me avisan si se comparten por favor ¿me está compartiendo? ¿sí no? sí sí está compartiendo ya acá otra cosita que nos hemos olvidado comentarles es algo muy muy importante en todo esto estos procesos pues no existen pérdidas ¿no? en todo proceso industrial o lo que sucede se trata de minimizar las pérdidas en este caso les hablamos de los de los filtros prescriptores electrostáticos los filtros de tela y todo eso sin embargo esto esto que ha sido retenido por los filtros por el precipitador electrostático por todo lo que hace cementado pues es viene a ser como dice acá productos ¿no? en este caso productos de toda la industria que pueden ser si se utiliza la recuperación y reciclado de productos alimenticios y materiales de procesos como los catalizadores entonces estos materiales que han sido depositados no es o sea no es desperdicio o sea estas cosas pueden volver a ser usados en el proceso entonces ahí se genera como que una retroalimentación ¿no? bueno eso es lo que les quería comentar de que estos que nosotros le damos contaminación puede contener algunas cosas útiles material útil para el proceso nuevamente ¿no? entonces eso se nos pasó eso es muy se los tenía que comentar sí o sí a ver ahora sí en la parte que faltaba de los gases existen más todavía existen como cegro este es el tercero proceso de oxidación en este caso la combustión pues bastante rápido esto tiene que ver con esto con la destrucción de los compuestos orgánicos por oxidación transformándolas en CO2 y vapor de agua y otros ¿qué quiere decir esto? que todos los gases de combustión orgánica principalmente los combustión orgánica van a ser transformados a CO2 y vapor de agua para ser expulsados entonces ustedes recordarán que dentro del campo de la salud el CO2 no está definido como un gas dañino ¿no? o sea el CO2 está definido como un gas para el cambio climático más no para la salud de las personas es por eso que se puede se puede este el CO2 y el vapor de agua pueden ser este expulsados ¿no? por las canteras y todo eso entonces existen dos maneras una es la térmica directa y la térmica catrítica pues la térmica directa no es más que una incineración entonces en una cámara bueno esto es un ejemplo en una cámara se tiene se tiene todos los contaminantes de los compuestos orgánicos y mediante temperaturas de 500 a 1500 grados celsius con intervalos se llega a la incineración generando CO2 y vapor de agua y todos los otros compuestos y esto ya se puede esto del CO2 y vapor de agua sí se puede expulsar por las canteras ¿no? o sea es menos perjudicial que los compuestos orgánicos que pueden ser tóxicos para la salud y todo eso pero más no para el y en cambio el CO2 y el vapor de agua no están considerados en este caso para el club en el caso de la térmica catalítica en este caso acá he puesto algunas características que es alta energía como mencionaron estos equipos ya necesitan alta energía para procesar y dispone de dos lechos de cerámica ¿por qué cerámica? porque retiene mayor cantidad de calor entonces acá el proceso fundamental es el calor es transformar incinerar todos los los compuestos orgánicos transformarlos en otras en otras en otras cosas ¿no? que es muy diferente a las partículas ¿no? como les dije las partículas tienen propiedades y los gases tienen otras propiedades entonces eso es muy diferente o los vapores en este caso y bueno acá se observa les he puesto un ejemplo de que se llega hasta más o menos 800 grados celsius en esta en esta térmica catalítica y el proceso como les dije es tener CO2 y vapor de agua ahora algo breve nomás porque en esta parte sí ha faltado un poco de tiempo para desarrollarlo mejor que es el control de emisiones vehiculares bueno para comenzar solo saqué de una presentación del ingeniero Pedro Dongo del Minam donde bueno acá nos muestran los vehículos por persona bueno por PBI por persona se observa cómo ha ido incrementándose la cantidad de vehículos en todo el mundo la adquisición de vehículos entonces es algo muy interesante porque como les mencioné los vehículos son uno de los principales son las principales fuentes móviles que generan mayor contaminación o bueno un potaje muy muy grande de contaminación en ciudades o en mayor ciudades en este caso el control de contaminación del aire pues está regido por los vehículos también se puede monitorear la salida del vehículo tanto por el tubo de escape y por el motor porque el motor también genera genera contaminantes que afectan pues a las a las personas al clima y a todo generan nubes nubes las nubes deberían ser color blanco después las cambian de color a plomo cosas así negros entonces esas son cosas que se evidencian sin necesidad de tener un equipo ahora el transporte bueno el objetivo de este trabajo fue describir alternativas para controlar y monitorear emisiones vehiculares dentro de las tecnologías bueno dentro del vehículo y fuera de vehículo en este caso los métodos que él propuso bueno que mostró en su presentación fue controlando la generación o sea qué tipo de generación son los vehículos controlando la emisión y mitigando los efectos en este caso acá ustedes pueden observar bueno esto lo voy a mencionar ustedes pueden observar en este cuadro la aplicación controlando la generación la generación de combustible de la combustión y reducir el consumo ¿no? y ya y bueno en este caso bastante interesante este cuadro lo pueden revisar y también la verificación vehicular en las pruebas estáticas y dinámicas las pruebas estáticas son referidas a bueno estáticas se refiere sin movimiento y las pruebas dinámicas en este caso son referidas a evaluar el vehículo bajo un patrón de manejo típico el arranque el desplazamiento la aceleración mientras las sensaciones de escape son medidas en vías y en dinamómetro en este caso el caso de observa se están haciendo medidos se están haciendo el carro se está arrancando y se está midiendo la contaminación en este momento y bueno estas son algunas herramientas estáticas y dinámicas muy interesantes sin embargo actualmente bueno menciona el autor que se está haciendo un nuevo mecanismo que es el OBD ¿qué es el OBD? pues el OBD consiste en leer el computador del vehículo y verificar el estado operativo de los sistemas relacionados con el control de emisiones vehiculares no es más que llevar a digital los datos o sea antes hacíamos bueno se hace de manera manual ¿no? de manera mecánica se tienen que poner los equipos y todo en el vehículo en este caso lo que plantean es que ya tengan un dispositivo interno en el vehículo y que te pueda brindar información de los contaminantes y de todo lo que genera ¿no? en este caso ese es el OBD el OBD net ya prácticamente referido a la cuarta generación industrial muy muy detallado y con respecto a las normas de emisiones se vuelven más estrictas en este caso los euros antes era la euro 3 la euro 4 en este caso mientras más estemos adentro de la euro 5 vamos a generar menor concentración de contaminantes especialmente el elemento en particular ¿por qué? porque se menciona que la euro 3 por ejemplo está relacionado a este gráfico en este gráfico en el eje X está el NX y en el eje Y está el PM en este caso mientras la euro mientras menor sea el euro por así decirlo el euro 3 mayor va a ser la capacidad de generar NMX y por N mayor va a ser la capacidad de generar material particulado ustedes deben recordar que el NMX es un precursor del PM 2.5 ¿sí? en este caso entonces mientras más estricta sea o mientras estemos adentro o mientras estemos sometidos o como decirlo mientras estemos dentro de estos euros en especial euros más detalladas en los 5 podremos generar mejor calidad para las personas ¿no? eso obviamente dependiendo del vehículo y todo y bueno chicos eso sería todo muchas gracias por su tiempo ¡Gracias por ver el video!